A continuación vamos a hablar de las últimas novedades sobre el futuro de Gabi, de Dembélé, del acuerdo del Barcelona con CVC y del récord mundial que se batió en el clásico femenino de Champions League. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar en este caso del futuro de una de las perlas del Barça, de Gabi. La renovación de Gabi es una de las cuentas pendientes de la dirección deportiva del FC Barcelona a lo largo de los próximos meses, teniendo el conjunto azulgrana el deseo de seguir contando con una de las mayores perlas de su cantera, algo que podría estar en serio peligro debido a la falta de una oferta con la que satisfacer las exigencias del futbolista de 19 años. Según explica el diario Sport, el Barcelona que ya lanzó una primera oferta a la baja, que fue rechazada de forma casi inmediata tanto por Gabi como por su agente, el ex futbolista Iván de la Peña, no ha vuelto a ponerse en contacto con el entorno del centrocampista, algo que al parecer iba a producirse después del Clásico ante el Real Madrid, lo que empieza a preocupar y mucho a más de un aficionado que no entienden, al igual que ocurre con Ronald Araujo, cómo no se está haciendo todo lo posible para renovar su contrato. Mientras que Gabi considera que su valía en el Barcelona debe ser correspondida con un buen salario, el conjunto azulgrana cierra la llegada de futbolistas como Franquecie, que directamente pasan a tener ese salario que el jugador español tanto pide y que no termina de llegar, y que es precisamente lo que deja en el aire la continuidad del futbolista español más allá de 2023, fecha en la que finaliza su contrato mientras equipos como Manchester City o Chelsea están dispuestos a pagar la cláusula de rescisión de tan solo 50 millones de euros, convirtiendo por tanto esta negociación en un contrarreloj que veremos cómo acaba. Por tanto, así está la situación con Gabi, otro de los jugadores que no tiene clara su continuidad en Can Barça, Dembélé, puede condicionar a la vez el futuro de Adama Traoré y también de Rafinha. La dirección deportiva del FC Barcelona trabaja con varios escenarios encima de la mesa para la planificación de la próxima temporada. Hay diferentes condicionantes que podrían provocar un cambio de planes y uno de los que más preocupa es el futuro de Osman Dembélé. El extremo francés queda libre tras el 30 de junio y de momento no ha firmado la renovación. Todo apunta a que no renovaría tras las discrepancias entre el agente y el Barça, pero en las últimas semanas todo ha cambiado y no se descarta nada. El francés está mostrando su mejor versión y tiene la plena confianza de Xavi, con el que mantiene una gran relación. La continuidad de Dembélé afecta directamente a dos jugadores. El primero es Adama Traoré. El extremo está cedido por el Wolverhampton con opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros y en el club aún no han decidido si la ejecutarán. Su rendimiento ha sido de más a menos y ha perdido la batalla por la titularidad con Aubameyang, Ferran y el propio Dembélé. Eso provocaría que solo se contemple su continuidad si Dembélé no sigue y si se puede realizar un intercambio por Trincao, hecho que en el conjunto inglés no valorarían y que podría ingresar dinero. Otro a los que están atentos al futuro de Dembélé es Rafinha. El extremo brasileño ya tiene un acuerdo con el Barça y está a expensas de las negociaciones entre los Leeds y el conjunto azulgrana. En el Leeds estarían pidiendo unos 50 millones de euros aunque tienen una cláusula de 25 millones si descienden. En el Barça gusta mucho el perfil de Rafinha aunque creen que no es compatible si se queda Dembélé ya que son jugadores parecidos. Por ello están pendientes de la dirección del francés para decidir los próximos movimientos de la entidad azulgrana. Vamos a hablar ahora del acuerdo con CVC y es que se ha referido al respecto Javier Tebas. Javier Tebas declaró este miércoles que la nueva norma de sostenibilidad de la UEFA permitirá que no haya patrocinios ni transferencias hinchadas económicamente como la del Citi o Etihad que está por encima del precio del mercado de forma considerable. La UEFA ha acordado por unanimidad la reforma de la norma del Fair Play financiero con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la responsabilidad en el fútbol europeo mediante requisitos de solvencia, estabilidad y control de coste. La norma la aprobará el Comité Ejecutivo de la UEFA el 7 de abril. La norma de sostenibilidad del fútbol será parecida a la que tienen algunos países como España y que permitirá que no haya patrocinios ni transferencias hinchadas económicamente y que haya un límite de pérdidas razonable anuales de 20 millones de euros con un máximo de 3 temporadas. Dijo Tebas que acudió al foro F Sport Business Days celebrado en Madrid. Todo eso ya te marca que no va a haber pérdidas ilimitadas o patrocinios como el de Citi y Etihad por encima del precio del mercado de forma considerable. Es un avance muy importante, confesó. Tebas habló sobre el supuesto acercamiento del Barcelona a un posible acuerdo con el Fondo de Capital CBC. No estoy en esa negociación y por tanto no puedo hablar nada. Ojalá sea cierto y el Barcelona firme el acuerdo. Si en su momento no la vieron y ahora sí, será porque lo consideran positivo. Para el fútbol en general es un proyecto acelerador de proyectos que no se hubiesen hecho nunca o hubiesen tardado mucho en hacerse, apuntó. Una de las noticias de la semana ha sido el acuerdo de Telefónica Movistar Plus con la plataforma de deporte británica DASN para emitir el 100% de los partidos de la Liga para las próximas 5 temporadas por 1.400 millones de euros. Mediante este acuerdo cifrado en 200 millones por temporada, DASN pondrá a disposición de los clientes de Movistar Plus el paquete que adquirió el pasado diciembre cuando se adjudicaron los derechos de fútbol de la Liga tanto a través de su aplicación como de sus canales lineales. Se ha cumplido el objetivo de distribuir más el fútbol y va a llegar a más gente, con más diferencia de precios o una oferta deportiva importante. La irrupción de DASN y los acuerdos suponen un antes y un después en la forma de lo que hemos entendido de la visualización de la Liga y el fútbol profesional en los últimos 15 años. Es un paso muy importante para el desarrollo del fútbol español, señaló. Por último, Tebas habló sobre la posibilidad de que en el futuro, a partir de 2024, pudiera celebrarse la Liga de Campeones con dos equipos invitados que, por su ranking continental, no se hubieran clasificado por motivos deportivos y se ganen la plaza por historial. Habrá que ver todas las condiciones porque no son tan sencillas. No solo tu ranking UEFA, sino que habrá que preguntar cómo se calcula, porque no es algo que haya nacido del cielo y haya creado Dios. No se tiene en claro los años que va a ser o si está limitado a que quedes sexto. Se tiene que aprobar por comité de la UEFA. Yo no soy partidario de los coeficientes, pero no es una competición que nosotros organicemos, concluyo. Y ya para acabar, vamos a hablar del récord mundial que se batió en asistencia en el clásico femenino del Camp Nou. El Camp Nou ya está en el libro de los récords. El Templo Azulgrana acogió a 91.553 espectadores en el Barcelona Real Madrid de los cuartos de final de la Champions, una cifra que se convierte en la más alta de la historia del fútbol femenino. Había mucha expectación en la previa del encuentro por este hito. El club había vendido todas las entradas, por lo que se veía más que posible que se superase la marca de la final del Mundial Femenino en 1999. 90.195 personas se dieron cita en el Rose Bowl de Estados Unidos para ver el encuentro entre el combinado nacional local y China, pero no ha sido esta la única cifra que se ha superado este miércoles en el Camp Nou. Y es que el estado culé ha acogido a casi 4.500 espectadores más que en el último clásico masculino. El Real Madrid venció al Barça por 1-2 en octubre de 2021 ante 86.442 seguidores. Esa fue la mejor entrada de la temporada en el Camp Nou, por lo que los del clásico femenino pasa a ser el duelo que más gente llevó a las gradas azulgranas esta temporada. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!